muy buenas a todos qué tal estáis bienvenidos al canal y nada antes de pasaros con mi hermano gemelo que está allí en la habitación haciéndole no sé qué a los cables de la bici algo se me ha dicho no me ha dejado ni entrar os comento tengo mil cupones disponibles de la marca keep going keep going es una marca de nutrición deportiva geles barritas estas cosas isotónicas estas cosas que tomamos sobre todo en competición que yo en entrenamiento no suelo tomar si en competición es más cómodo vale y me mandamos mis cupones con un descuento de un 20 por ciento que no está nada más vale para compartir con vosotros antes de nada bueno también comentaros que yo no me llevo nada ni a mí me pagan ni nada eso vale yo también he tenido que comprar mis productos y también pues me puedo disfrutar de ese descuento igual que vosotros vale lo que pasa que sí que se irán acumulando una serie de puntos por lo visto cuantos más compremos ahí en la página y al final con esos puntos bueno pues podría acceder a comprar un pack o algo de eso y mi idea es comprar así un pack un poco para competición o algo de esto que vienen bastantes productos y sortearlo entre uno de vosotros vale ya os informaré al respecto vale keep going os dejo debajo el enlace a la página web y bueno mi código que aparece por aquí abajo o por aquí arriba vale el código de descuento una vez que hagáis la compra metéis el código que es lo mismo que hice yo ayer para que se os acumule ese 20% vale y nada ahora os paso con este pesado que ya me está dando por ahí voces para que os deje en paz bueno ya os ha contado de equipo y en este pesado no bueno pues ahora ya fuera de negocios y vamos a hablar de la bici y nada os hago caso la verdad que ya lleva en mente hacerlo hace un tiempo vale y he tenido que adquirir algunos conocimientos extra a través de otros tutoriales de youtube y de estas páginas vale que siempre vienen muy bien y como podéis ver aquí el cable del freno que siempre me decís meterlo por dentro de la horquilla y no por fuera porque se puede enganchar con una rama entonces bueno yo le tuve que poner aquí otra abrazadera porque desde aquí hasta aquí iba suelto vale entonces lo que voy a hacer como ves que es súper largo mirad dónde está la vuelta vale lo que mi intención es que baje por aquí directamente ya y para ello lo que hay que hacer es acortar un poco vale sobra un montón y luego cuando meto los dorsales pues siempre me estorba en el dorsal aquí delante queda abultado así que vamos a desmontar vamos a cortar un poco el cable vamos a volver a empalmar y para ello antes necesitamos sacar todo el líquido de frenos de la bomba bueno lo primero poner en vertical vale la zona de la maneta y vamos destapando el orificio donde encajaremos el vasito con cuidadito ahí está y aquí tenemos una tuerquecita que la que vamos a tener que aflojar que es la que lleva la oliveta que entra dentro de la maneta de freno vale pero antes de nada abrimos abajo conectamos la jeringuilla aquí el drenaje vale para poder sacar el aceite y digo yo a los señores constructores no podrán poner todos los allen más o menos de una misma medida que no que necesitamos una llave de cada para cada movimiento que tenemos que hacer madre mía bueno aflojamos la llave de paso vale ahí veis como el líquido va a empezar a bajar hacia nuestra jeringuilla este líquido está nuevecito vale así que lo vamos a poder reutilizar en breve aquí le damos un poco de bombeo veis que ya ha perdido tensión y ya no sale más líquido ya lo tendríamos paso 1 terminado paso número 2 cogemos una llave de 8 y aflojar la olivilla que por cierto estaba bastante flojita ahí está vale ahora antes de sacarlo vamos a coger un trapo para poner aquí debajo pues y gote algo que no nos caiga el disco bueno pues nada perfecto ahí lo veis el tubo vacío y aquí tenemos una especie de arandela que es lo que comprime el tubo al apretar con la tuerca vale para que no se salga de lo que sería del pistón de bombeo vamos a buscar aquí en el armario si tenemos alguna olivilla de esas aquí tenemos aliexpress guapamente otra vez hay quien no le gusta comprar en aliexpress pero bueno y para estas cosas pues ya sabéis que perfecto nada vamos a sacar esto de aquí y vamos a introducir una nueva hay que cortar el tubo porque esta parte la vamos a desechar antes soltamos para ver qué medida vamos a dejar para no dejarlo muy crítico bueno porque tenemos que quitar al menos 10 centímetros fácil venga a cortar sacamos la tuerca para aprovecharla para el siguiente paso vale y ahora fácil cogemos la oliva nueva vale esto se compone de dos piezas que serían pero tenemos la espiga que va dentro del tubo metido y la parte de la arandela de compresión vale que va a comprimir todo esto bueno vamos a ver primero el pasador este ahí y luego la oliva igual como al cortarlo se ha quedado un poco achatado lo voy a poner un poquito más redondo vale con el alicate simplemente le damos un pequeño apretón en el otro sentido y ya estaría más redondo esto lo metemos aquí seguramente haya una herramienta para hacerlo más fácil pero bueno veis que nosotros en casa lo podemos hacer y acabar entrando vale vale pues ahí está mirad ya con un poquito paciencia perfecto vale y ahora con nada arrimamos y aproximamos la olivilla lo más posible o la oliveta la olivilla me suena al colega este de su gasto y verdad vale esto lo que hace ahora el conjunto esto es hidráulica básica o sea yo en mi trabajo lo hago cosas así parecidas pues días y días no esto lo que va a hacer es comprimir la tuerca o golpear en la pieza está de bronce o latón lo que sea vale y lo irá comprimiendo contra la parte interna ahí está evitando que el cable pueda salir y hasta luego simplemente lo que va a hacer es morder tensa en la goma contra el espárrago la dilata y evita que se salga y ya está ahora le metemos aquí tensión otra vez con nuestra llave de 8 ahora si vamos a apretarlo bien porque antes estaba un poco la verdad precario lo importante de ir de vez en cuando revisando la tornillería de la bici ahí está y ya si tiro vale esto ya se ha quedado aquí súper agarrado tapamos y a pulgar el freno otra vez a inyectarle otra vez el líquido que tenemos aquí abajo para aprovecharlo no tiramos nada y ahora para pulgar muy fácil como tenemos aquí bastante aire que no nos interesa que entre vale vamos a absorber todo el líquido posible para aprovechar al máximo habrá que rellenar un pelín igual pero bueno vale ahí está vale y soltamos el aire con mucho cuidado de no liarla ahí está introducimos siempre va a haber alguna burbujita pero bueno no pasa nada y le vamos dando al circuito de llenado ahí y debería rebosar por aquí arriba vale pero eso es porque tiene poca cantidad de líquido entonces lo que hacemos vamos a escoger llenar el vasito un poquito para tener ahí juego vale líquido de sobra bueno una vez que hemos conseguido ya que no haya aire vale que ya vemos que el tubo y el vaso vale pues están completamente ya llenos de líquido para cerrar la borbolita porque si no se nos escapara todo el líquido cuando quitemos la jeringa por aquí abajo otra vez ahí ya cerramos y por ahí abajo ya nos aseguramos de que no entra líquido el sobrante lo echamos aquí que como somos pobres esto se va a quedar otra vez en el bote que tenemos ahí arriba que vale 10 pavos el botecillo aquel pequeño bueno ya con todo el circuito cerrado hacemos unos cuantos bombeos y ya veo que el tacto veis que llegaba hasta el final y ya no llega vale está como el trasero vale no son unos frenos muy buenos son unos hermanos MT400 son bastante básicos pero bueno ya los cambiaremos cuando haya presupuesto de momento a tirar con ellos que sí que es algo que me gustaría cambiar porque los frenos pues al final yo considero que sí que es parte imprescindible que la bici frene bien vale pues ya lo tenemos bueno chicos y chicas pues ya estaría el trabajito hecho la verdad que parece más largo de lo que realmente es pero bueno yo creo que sin grabar es un trabajo que puedo hacer aproximadamente en 10 minutos o 12 minutos y nos hemos ahorrado unas pelillas ¿no? de llevarlo a la tienda también y bueno parece ser que frena bien ya cuando salga afuera lo corroboraré en caso de que no frenase bien lo único que habría que hacer es pues bueno volver a poner la pinza de freno o sea la maneta en horizontal y volver a pulgar y ya está o sea que tampoco es un trabajo muy arduo vale venga aquí dejo vídeo y me voy a ver a este a ver que dice adiós adiós adiós